Fines del siglo XIX, al hablar de apropiación de tierras, sin lugar a dudas tenemos que remitirnos a las campañas militares emprendidas por Julio Argentino Roca, donde el Estado en conformación, si era un Estado en formación, se apropia de territorio indígena, de enormes extensiones, y por supuesto eso tiene su faceta, su lado económico. ¿Cuál es la diferencia de la propiedad privada en ese momento y la propiedad privada hoy? Bueno, las campañas militares a una serie de legislaciones, que lo que apuntaba era justamente a dividir, mensurar, y tener un control efectivo de la propiedad privada, e instaurar límites en un espacio que hasta ese momento no había sido controlado por ninguna instancia estatal. A través de la legislación, y ahí aparece, no sé, desde la ley Avellaneda de 1876, que es previa, y aparecen nuevas leyes, como por ejemplo la ley de empréstito y también la ley de premios, ¿no? A partir de la ley de premios, incluso todos los actores que habían intervenido en las campañas militares acceden a la propiedad de la tierra de acuerdo al lugar que habían ocupado, pero rápidamente esas tierras que van a ser compradas o que van a ser obtenidas a través de la ley de premios y demás, son revendidas. Ahora bien, ¿quiénes son los que obtienen? ¿Los que acceden a la propiedad o al uso de la tierra? Y ahí aparecen una diversidad de actores, que si nos movemos en el ámbito de lo que hoy es la provincia de La Pampa, que fue terrible hasta 1951, tenemos grandes diferencias, y ahí operaron algunos grandes propietarios, existieron limitaciones para el acceso a la propiedad de la tierra, y ese es un punto clave. En el contexto actual, y podemos poner dos ejemplos sin profundizar en ellos, pero como para redondear, como vos decías, que es el que mencionaba respecto de la experiencia de Dolores Echeverre y todo el grupo que está, digamos, dentro del proyecto Artigas en Entre Ríos, y también lo que ocurrió en Guernica, ¿no? Que son casos completamente diferentes. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, bueno, todo este modelo del monocultivo, especialmente de oleaginosas, con fines industriales, y por supuesto, en algunos casos, de exportación, ha conllevado el despliegue de movimientos sociales de diferentes características. Se combinan o se conjugan con otros movimientos, por ejemplo, los movimientos ambientalistas, ¿no? Que está directamente vinculado, y por supuesto, esos movimientos van en contra de este modelo de agronegocios. La experiencia de Guernica es diferente, digo, en el sentido de que, sin duda, son otros los actores sociales que están llevando a cabo la experiencia, son personas que se ven directamente afectadas por la situación socioeconómica que se agravó en los últimos años, pero que con esta pandemia explotó, ¿sí? Allí lo que se advierte es, de nuevo, una experiencia que a lo que apunta es a resolver los problemas esenciales de un sector de la sociedad, pero que no tiene necesariamente que ver con, o no está directamente vinculado a la intención de trabajar la tierra, sino que necesitan espacio para vivir en un contexto socioeconómico muy crítico.